El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Extranjería otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de este país. Serén es señalado por corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes, quien también reside actualmente en Nicaragua y es prófugo de la justicia salvadoreña. A través de la resolución 3273 de la Dirección General de Extranjería se oficializó este viernes en la Gaceta Diario Oficial, donde detallan que el ciudadano Salvador Sánchez Serén ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Al ser centroamericano y tener residencia en el país salvadoreño, gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses de conformidad a lo que establece la Constitución Política. En la Gaceta también se publicó la certificación de nacionalización a favor de la esposa del expresidente salvadoreño Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez. Un juez de paz de El Salvador había decretado este miércoles la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Serén con el periodo del 2014 al 2019 y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de la Interpol por cargos de corrupción. El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas. En relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta de investigación que Fiscalía presentó. Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios, revisó más de 200 elementos probatorios que Fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos. Dánchez Serén es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.